Hola a todos aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Luigi's Mansion y ahora vamos a ir al primero vamos a ir al cementerio en el anterior capítulo ya hemos completado la zona 2 y voy a mostrar algo muy importante que son docentes me faltó mostrar este ciro la sombra del cementerio era desconocida nace del miedo y la desesperanza que hay en la casa ya no sabe ni qué temer ni qué esperar y listo vamos por el agua bueno las puertas terminan golpeando a uno no hay vamos por el fantasmita del agua ya verán por qué así es vamos a regar esta bueno vamos a regar y listo luego volveré por esta flor del patio ahora vamos a... bueno mientras esto revisó si hay un corazón que por decir que no hay y ahora vamos a ver un corazón perfecto y listo y listo otro caso y ahora vamos a la puerta y... bueno bueno ya se quito las esquinas pero olvidé hacer una cosa antes de ir a la puerta y es ir a donde está y hay que iluminar la bola de cristal hasta que aparezca y luego hablar con ella y luego hablar con ella a ver que tienes ahí anda enséñaselo a madame clara vidente pero 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 si es la gorra de mario mira está muy limpia alguien ha debido de lavarla perdona a veces estoy un poco teatrera pues si la encontré claramente la encontré esa gorra en la lavadora me imagino que algún fantasma o el mismísimo mario la puso a lavar o o algún toad o algún toad espera he dicho mario podría ser ese mario ah ya lo veo bueno yo lo veo todo y antes de lo veía también pero ahora lo veo de verdad así que eres el hermano del famoso mario y has venido hasta aquí para buscarlo pero que buen hermano eres jajaja perdona no suelo reírme muy a menudo ah aquí vienen escritos míos venid con mamá entres poderosos a mi habitación contadme que ha ocurrido hoy en la mansión pola de cristal pola de cristal símbolo del clan concentra tu misteriosa energía y enseñanos lo que puedas quiero decir todo enséñanos a mario la luz de los espectros te ilumina muestranos lo que buscamos ok ocurre con una especie de termoto mmm 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 sí veo que mario vive bueno no está en el mundo de los espíritus pero tampoco puedo decir que esté vivo jajaja perdona que me ría ¿dónde está ahora? vaya los espíritus dicen que se acabó lo que te daba eh esto es todo lo que puedo contarte por ahora traeme una pista y te enseñaré a tu hermano este objeto no va a decirnos mucho más y listo apuesto que ya alguien puso se puso a lavar la gorra de mario pero bueno ahora sin más que decir vamos a ir a lo que toca y llegamos ya pasamos a animación son doscientas veces así que no me no me ¿dónde estás? fantasmita ¿dónde estás? vamos fantasmita y listo antes de que nos disolve vamos a explorar todo lo explorable ¿dónde estás? ¿dónde estás? vaya que fantasma así que se esconde oh casi esto es espíritu y listo wow de lujo menuda suerte esto es un golpe de suerte mire por donde se mire toma me lo ibas a colar no no me quito aquí antes de que me dé bueno la onda de santura me dio y listo y listo ya hemos eliminado todo este jardín sí hemos eliminado el jardín y tenemos mucho dinero el dinero también incluye en este juego o los finales que puedan ocurrir y listo y yo trato de sacar un mejor final posible vamos a ver vamos a ver que hay por ahí aparecimos una boca de león aquí está Mario Luigi por fin no puedo más sácame de ahí de aquí pero Mario calma haré lo que pueda bueno y si resulta que Mario está atrapado en una en un cuadro y ahí está y fue capturado por el rey y listo me pregunto ah claro lanzó y iba a preguntar cómo es que iluminaba el pozo por así decirlo el fondo del pozo no sé cómo se iluminaba pero recordé que había un candelabro que lo iluminaba ahora vemos qué es lo que pasó ahora ya sabemos qué le pasó a Mario está ha sido capturado por los bugs les aconsejo que vayan a tocar a chequear este lado de la caseta para que no te dé con una puerta como me ha pasado a mí la primera vez que lo jugué lo has visto no pero cómo le han hecho algo así a Mario cuando lo vi ahí adentro perdí los papeles y me puse a correr de aquí para allá en busca de un lugar donde esconderme aunque en plena carrera vi que Mario se había dejado algunas cosas repartidas por aquí una gorra que ya la tengo un guante un zapato una carta y una estrella cinco objetos en total iría a buscarlos para dártelos pero es que no me acuerdo de dónde estaban ah ya ya sé que tendrían que haberme quedado con algunos yo me encargo ¿cómo? ¿de verdad? ¿que vas a buscar todas las cosas de Mario por mí? ¡bien! muchas gracias Luigi por ahora no por ahora quiero seguir y si el foso era necesario mire por dónde se mire aquí tenemos el fantasma cortachón mire lo cuadrado que estoy estoy cachas Arias le sacó de arena para mí en clenqué y listo estamos en el gimnasio bueno y me golpeé a mí mismo Mario y vámonos vámonos y tenemos y listo y ahora sí la perla toma bueno ¿quién estaba? ¿quién usaba? ¿quién era el saco de... ¿de quién? ¿el saco de... ¿de quién? y lo que dicen los fantasmas son pistas vaya puntería la mía bueno es que también el control a veces falla bueno primero vamos a mirar si un fantasma es el dinero por aquí no después sigo ahora sí creo que ya no es necesario y listo y vamos a capturar al fantasma del gimnasio y listo le falta mucho aún me falta mucho para poder capturarlo y listo y al fin lo capturamos y vamos por el objeto que es mucho dinero y un diamante dos diamantes tenemos y ahora vamos a buscar al Bu ahora soy inabutable vaya así que pegan en conjunto bueno el inabutable está en el cuarto de la pianista así que vamos por él que aún puedo capturarlo inabutable vamos a ver qué tan inabutable eres y listo vamos a buscar dónde está deja de mirarme y lo capturamos en la sala de música oye has cazado otro Luigi esto va viento en popa la misma vaina de siempre ten cuidado Luigi y ahora bueno no me voy a poner con esos instrumentos que flojera y ahora vamos a recuperar lo que nos dio bueno lo que perdí cuando con el saco con el gimnasio y ahora sí vamos a la sala vamos a ir por acá mismamente intuyo que aquí no necesita llave efectivamente pero allá sí así que vamos a subir al segundo piso wow qué conveniente ah murciélagos de oro vaya puntería la mía no te escaparás y ahora vamos a entrar un plato bueno el plato me dio pero pude capturar al fantasma vamos por el corazón y nos esperamos hola y listo casi me da y absorbemos el mantel donde estará el fantasma pregunto donde estaba no se podría estar wow y listo vamos a ver si es el último wow menuda suerte y ahora vamos a subir por las wow estamos de cabeza aquí tenemos un oye cabeza y tenemos y tenemos la medalla de hielo la misma vaina de siempre oye luigi que has encontrado enséñamelo anda pero si es la medalla hielo ya puedo usar hielo los fantasmas de hielo solo aparecen en lugares fríos parece puede que los veas en neveras y otros sitios fresquitos según mis estudios salen de su escondite cuando te acercas si casas uno podrás usar L para extender hielo si pulsas L hasta oír el click lanzarás un cañonazo de hielo eso es con el frío el agua se congela no pues el hielo puede hacer mucha pupa al agua usa el hielo con los fantasmas de agua hasta el baño más calentito puede enfriarse con hielo sin duda has encontrado algo utilísimo Luigi perfecto vaya vaya soy el Dr. Raybundo el Dr. Raybundo interesante y capturamos al Boo no me dirás que mis inventos son geniales ala vamos a registrar al Boo y los datos que tenga ten cuidado Luigi y vamos a mirar los datos de los entes el culturista Borja de 26 años a este chico encantador le gustan los músculos y los lirios motivo simboliza simbolizan la pureza y ahora si vamos a ir a cazar otro fantasma vamos a mirar el mapa y si pero que puntería la mía si creo que ahí es donde vamos cuidado con el ratón bueno primero primero vamos por allá primero y vamonos ahora si y ahora si ya sabía que para algo estaba el hielo bueno bueno claro el hongo venenoso y listo vamos a capturando a esta fantasma y listo y ahora si vamos por las perlas bueno una perla quedó atascada ahí pero bueno no pasa nada y como curiosidad no hay bus no hay bus y tenemos una llave que que abrirá la puerta que estará que abrirá la puerta que está en la planta baja y listo y si no hay fantasmas de agua por aquí pero este este es el baño de la planta ese es el baño básicamente y ahora vamos al aseo de la planta y vámonos a echarle agua al fantasma y listo wow tan solo era eso bueno mucho dinero y listo y listo y listo creo que no se puede jalar desde la cadena y listo y ahora vamos a esta habitación aprovechando el desorden míralo qué gracioso es si podría ser casi mi nieto voy a jugar con él un ratito sí y vámonos vamos por los desambles y listo y listo vamos y ahora sigue el último dónde estás uy dónde estás y listo y y listo vamos a capturar la anciana ah por cierto no vi los datos de la fantasma del baño del baño bueno dinero dinero y más dinero y listo perfecto ya hemos capturado esa fantasma y vamos por el cofre otra llave ya tenemos dos ahí al lado del cuarto de buzarapis y ahora vamos bueno son libros no no voy a leer no voy a perder mi tiempo leyendo diarios ni nada por el estilo vamos a buscar bu y lo dejaremos una pelota wow mismo lugar soy repugnante wow wow y lo capturamos con éxito muy bien ese es mi Luigi esta vez tengo algo nuevo que contarte oye ya que estás limpiando la casa no estarías mal que te ocuparas de las plantas tú ya sabes lo que les gusta a las plantas a que sí pues claro ala vamos a revisar este bui los datos que tenga y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se olviden suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olviden activar la campanita y tampoco se olviden seguirme por las redes sociales y por qué no unirse a la comunidad de Discord y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal Mario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!